Buenos días para nosotros. Seguimos en Vistas de Rito. Ayer pasamos la noche acá, tranquilo. Inexpertos, inexpertos decidimos hacer noches frente a la bajada de lancha, porque dijimos para los perritos se van al agua y qué lindo que salgan los perritos, pero claro la gente temprano sale a pescar entonces empieza con sus vehículos a dar vuelta a transitar que la lancha que pum que pan y la Andrea en un momento se enojó dice estos pescadores y nos tuvimos que levantar. Mentira! Así que nos levantamos como a las 5 de la mañana, pero estuvo bueno porque estaba el amanecer. Ah, el amanecer estuvo bárbaro. 2. Montaña 1. Montaña 2. Montaña 3. Montaña 2. Montaña Música Esta parte céntrica, esta parte que está cerquita de donde estuvimos ayer Es como un camping abierto, no hay nadie que controle nada Pero bueno, hay corriente, creo que hay agua en algunos lugares Hay parrillas, ayer había mucha gente y súper tranquilo Tengo que confesar algo, acá públicamente Ayer fui a buscar una pizza y creo que cuando volví la aceituna ya tenía ramita Me perdí chicos, me perdí en el pueblo Lo tengo que confesar Andrea me decía que me guíe por el sol Pero ella no entendía que estaba de noche Y de noche no me puedo guiar por el sol No, pero por donde se había metido el sol Si el sol se metió allá, vos tenías que... Pero me perdí, si acá hay curva contra curva, diagonales Llegué con la pizza Tarde, tarde, pero sigue Bueno, bueno, ahora tenemos que controlar las ánimas Ahora después seguimos Bueno, nos tomamos unos mates, tranquilos Ahora vamos a acomodar un poco el rancho Y emprender el viaje Tengo que revisar aceite Que todo esté bien Que todo esté cerrado en su lugar Como salió del 30 Nótese ayer la velocidad que veníamos Que dejamos estampillada una mariposa Esto no siempre se ve Aclaro, no siempre se ve A su velocidad, a su ritmo Un tipo va Bueno, vamos a hacer las revisaciones Y acomodar todo Calentar el agua Y salimos Salimos para el lado de Formosa Todavía nos quedan como 50 kilómetros de ripio Con este día Solcito Calorcito A transitar Ruta O no Sí Vamos a hacer Cesar Salim 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Venimos con el aire acondicionado acá Esta sería la parte de atrás de Las Palmas Nos estamos dirigiendo al centro Recién pasamos por el cemeterio Todo ripio No hemos agarrado nada, nada de asfalto Pescadores Llegamos a Las Palmas Ripio, como recién les decía Hicimos almuerzo Almuerzo Nos encontramos con visitantes Plantunos Acá está, acá los veo A ver si se los puedo mostrar A ver Tete Mirá Y el ruido que hace Esto nos sacan toda la comida Mirá Allá hay uno chiquitito Chiquitito, chiquitito No Si acá Me siento indiana yo con esto Y la tierra que tiene el colectivo adentro Vamos a tener que Vamos a tener que hacer una gran limpieza Para hoy es cuando esplenemos Bueno Vamos a almorzar Para lo que realmente está esperando Hay unos más chiquititos Ay Para mí se recalentaron los huevos Impresas Estaba iverso Perdona Sí Un Escuela Estaba Bueno, control de rutina, ya ingresando a Formosa. Unas rositas. Qué calorcito que hace afuera, pero qué suerte que vamos por aire acondicionado. Bueno, ingresando entonces, como dije recién, a Formosa. Es la única que ha habido mejor color. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!